Pues ahora sí va, sin tapujos, sin quedar bien con nadie, mi opinión verdadera de donde hubo fuego. Sigue escuchando esto. Pues mira, la realidad es que Netflix conoce perfecto a esa audiencia. Yo considero que es la productora de contenidos que nos conoce mejor, tan mejor que ya decidió hacer la primer, yo creo que oficialmente la primer telenovela facturada como tal, no disfrazada de serie, sino la primer telenovela hecha para Netflix con todos los elementos que nos gustan. Una dosis de suspenso, muchas escenas sexy, sobre todo de hombre, que se les habla pompa, con una dosis sustanciosa de amor y sobre todo con la cantidad de capítulos que la mayoría de las personas ven de un proyecto que les gusta, que en este caso son 39. Esta va a ser la constante en las siguientes telenovelas. Ojo, ya no son series, telesteres, son telenovelas que Netflix iba produciendo y este fue el primer ejercicio y me parece que es muy rescatable. Empieza sensacional, te atrapa. Es una telenovela, no hay que buscarle la lógica ni que eduque a la gente. Es una telenovela para entretenernos, lo va cumpliendo bien. Sin embargo, conforme avanza la trama, se empieza a caer, se empieza a caer, se empieza a caer y no logra levantar. Me parece súper rescatable el tipo de galanes que salen del galán convencional, rubio, alto de ojos azules, por chavos morenos, más latinos, más sexys, como le decimos chacales. Son muy guapos, buenos actores, sobre todo Iván Amosurrutia. Eduardo Capetillo del Papel, la señora actor, guapísimo, sabe llevar el peso de una trama. Itatí Cantoral, no me explico qué hace ahí. Me parece un gran acierto el darle a la trama gay un énfasis tan protagónico. Digamos que tratar de sintetizar lo que vivimos como homosexuales. Me encanta porque es una forma de que las mamás que tienen hijos gays, que los chavos gays que quieren salir del clóset, tengan referentes positivos en la pantalla y vean una mamá como Itatí, que es comprensiva, y la mamá del otro chico que no lo tolera, pero vamos a ver que puede haber cambios, que se maneja el concepto de la bisexualidad, que no todo es tan absoluto. Me parece que esa trama, de hecho ese romance que se llama Gerabio, es el más entrañable. Destaca la actuación del chico que hace a Flavio, se llama Nahual Escobar. Lo hace muy, muy bien. Después tenemos también otros temas, otras subtramas. Me parece que Esmeralda Pimentel, yo nunca la había visto como actriz, me pareció muy, muy buena. Su personaje, me parece que pudieron haber explorado más la parte no binaria que se deja ver. Sin embargo, vamos poco a poco. Les decía, en el resto de tramas románticas, no sé si me gustaron tanto. En mi punto de vista, el romance entre Itati y Eduardo, no hay nada de química, no cuaja. Lo mismo el romance que tienen Poncho y Olivia, tampoco me parece que haya química, pero funciona porque digamos que no son parte tan central de la trama. Vale la pena verles una trama de justicia en el que hay un asesino que tenemos que descubrir de quién se trata, por qué ha hecho lo que ha hecho, por qué le ha hecho daño a tanta gente, cómo se relaciona con los personajes. Si te gustan las telenovelas mexicanas, las series en español, la vas a disfrutar muchísimo, no es para maratonear, échate de uno o dos capítulos por día. Yo considero que lo mejor, en mi punto de vista, es Iván Amosurruti. Es una gran revelación. Es un chavo guapísimo, sexy, cuerpazo, varonil, una belleza distinta. Y aparte es muy buen actor, tiene mucho encanto, se la crees de galán. Y aquí voy de la mano con Oca Giner, o Oca Giner, no sé cómo se pronuncia ese nombre. Qué bonita es, qué buena actriz. Me hubiera gustado que su papel fuera más relevante, pero no lo es. Me parece que se queda cortado antes de lo que debería, en mi punto de vista. Otra cosa de lo positivo, Eduardo Capetillo. Qué forma de evolucionar, de galán joven, galán de mediana edad, ahora sería el señor de la trama, viéndose como señor, actuando como un señor, y teniendo ese peso para ser soporte de una trama. Eso está sensacional. Y Tati Cantoral tiene mucho encanto y es muy buena, pero ¿qué hace ahí Tati Cantoral? No entiendo qué hace ahí Tati Cantoral. El romance Gerabio, que son Gerardo, es un bombero bisexual. Y Flavio, que es el hijo de Itati, Doña Glorita. Este chico Flavio es una muy buena actuación. Me parece que es la revelación como actor joven de la novela. Ese romance funciona muy bien. Hay un chico que se llama Manuel Alcaraz, que interpreta a Hugo de joven o a Noé de joven, que es el villano. Lo hace mejor que Plutarcoasa, porque es un villano sin exageraciones, sin ese ñaca ñaca, esos vicios que Plutarcoasa tiene. Manuel Alcaraz lo hace perfectamente bien. Perdón, lo tengo que decir, lo malo, los romances no cuajan. Ojalá que en el próximo proyecto contraten a un escritor especializado en melodrama romántico, porque los romances no cuajan. No les crees nada ni al romance de Itati y Eduardo, ni al romance de Olivia y Poncho, ni al romance poliamoroso, ni el más creíble y el más bonito es Gerabio. No sé si porque el Chascas metió más ahí su cuchara, pero es el romance más creíble, más entrañable. Aunque de la otra forma, la parte de la chava que dejan, pues también queda como desprotegido. Yo recomendaría como un mejor escritor en temas de romance. Creo que se ayudaría mucho, porque esa parte me parece que cojea. Otra parte que cojea es Itati que hace ahí, no entiendo qué hace ahí. Perdón, Polo Morín, híjole, qué mal actor es. Perdón, Polo, lo que tiene de guapo es guapísimo. Qué mal actor es. No le creo nada, o sea, no le creo nada absolutamente. Después, ¿con quién más me pasa? Plutarco Asa. Plutarco Asa era muy bueno, pero ya está siendo el mismo personaje. Qué bueno que tenga mucho trabajo, muchos proyectos. Está repitiendo el personaje. No sé qué filmó primero, qué grabó primero, si mujer de nadie o este. Es el mismo personaje, hasta las mismas escenas de secuestro, las mismas reacciones. Entiendo que es la misma persona, pero hay que echarle tantitas ganas. Y yo diría, de repente a lo mejor pudieron haber protegido más algunas escenas de los bomberos jóvenes, de los lanzamientos, porque hay algunas que se ven un poco falsas. Sin embargo, digo, son los primeros proyectos y no importa, porque la trama en general funciona. Eso me parece que es lo malo de donde hubo fuego, pero en general, yo recomiendo que la vean si te gustan las series y telenovelas mexicanas. Tienes que verla.